Dos semanas después del fatal accidente en el suroeste de Miami, donde un joven murió, arrestaron a uno de los conductores involucrados en este accidente. Gino Romero está en la corte criminal de Miami-Dade y tiene toda la información del caso. Adelante. Gracias. Así es, Alexander Chica, un joven de 21 años, compareció hoy aquí en la corte de fianza, donde la fiscalía aseguró que él manejaba a alta velocidad bajo la influencia del alcohol cuando chocó contra otro vehículo, causándole la muerte a otro joven. Alexander Chica es el conductor del Toyota que chocó contra esta camioneta en la que murió Pablo Sánchez Jr., quien utilizaba el servicio de Uber junto con unos amigos. Esta tarde, más de una docena de familiares y amigos del arrestado asistieron a la corte de fianza. La fiscalía informó que el reporte de toxicología reveló que Chica, de origen colombiano, presentaba dos veces mayor el nivel de alcohol permitido por la ley y que en el momento del accidente ocurrido en Kendal, sobrepasó el límite de velocidad de 35 millas por hora. Obviamente, esto es una tragedia muy grande para todas las familias que están involucradas y nosotros esperamos que se haga justicia en este caso. La orden de arresto señala que Chica, la noche del 27 de diciembre del año pasado, bebió dos rones con Coca-Cola y una cerveza en un bar de Brickell. Antes del arresto, la familia de la víctima fatal impuso una demanda contra la compañía Uber, aludiendo que el chofer, quien también resultó herido, contribuyó a que el accidente se produjera. No tiene antecedentes ninguno, es un buen estudiante, jugó fútbol en Belén, tiene todavía su comunidad de Belén acá y tiene mucho apoyo en la comunidad. La fiscalía indicó que realizaron el arresto de Chica cuando él publicó en Twitter, muy pronto nos veremos Colombia. La defensa alegó que él asistiría a un juego de fútbol en Miami donde participaría un equipo colombiano y que no tenía planes de fuga. Ahora el joven enfrenta cargos por homicidio vehicular y manejar bajo la influencia del alcohol. La jueza le impuso una fianza de 30 mil dólares y sale de la cárcel, deberá utilizar un grillete electrónico y permanecerá bajo arresto domiciliario. Para América Noticias, les informó Gina Romero.